Fiscal General del Estado de Guerrero, Javier, muchas gracias por esta comunicación, muy buenas noches, ¿cómo están las cosas? Buenas noches, muchas gracias. Pues mira, primero aclarar que el gobierno del Estado y la Fiscalía de ninguna manera llegamos a ningún arreglo con nadie. Este, efectivamente entregaron estos civiles armados a las personas y nos entregaron a cuatro personas, así es que una, la mujer que nos entregan es una regidora del municipio, la regidora tiene puero, pero estamos entrevistándola y la dejaremos en libertad a la mayor edad posible después de que nos aporte en la entrevista que tengamos algunos datos. Fiscal, ¿cuántas personas en total fueron dejadas en libertad por este grupo de civiles armados? Fueron 15 o 16 gentes las que dejaron en libertad y se trajeron a Quipanchingo a cuatro, uno de ellos tiene orden de aprehensión, y nosotros estamos declarándolos a ver si tuvieron alguna participación en el secuestro del ingeniero. Y bueno, tendremos todavía algunas horas para poder determinar la situación jurídica de estas dos personas más, porque como te digo, pues vamos a dejar en libertad a la regidora. A la regidora la van a dejar en libertad porque nos dice tiene fuero después de que haya declarado. ¿Cómo se decidió, cómo se determinó que solamente estas cuatro personas fueran llevadas a Chilpancingo a rendir su declaración ministerial? Bueno, porque según los civiles armados tienen responsabilidad, a ellos fue a quienes les encontraron una lista donde venían un grupo grande de personas que pretendían secuestrar en la zona, y esa fue la razón. Te repito, uno de ellos tiene orden de aprehensión, vamos a ejecutarla y lo vamos a poner a disposición de la autoridad jurisdiccional, del juez correspondiente, y para que sea procesado a la mayor brevedad posible por el delito de secuestro. Fiscal, ¿y qué va a pasar con el resto de personas que fueron liberadas o qué pasó con ellos? Bueno, esas personas están libres, podrán circular por la zona donde viven o por donde ellos quieran, y no se va a hacer ninguna investigación, sin embargo, vamos a hacer algunas investigaciones sobre los probables delitos de privación ilegal de la libertad en contra de las personas que retuvieron a estas personas. ¿Van a investigar también a los civiles armados a este grupo de autodefensa que se conformó en San Miguel Totolapan? Mira, te quiero decir, ya lo dijo el señor gobernador y ya lo asusté yo también, nosotros iniciamos antier por la tarde un operativo con el ejército mexicano y la policía ministerial para lograr la detención del tequilero y están subiendo nuestros elementos a la sierra en busca de estos sujetos. Ya lo están buscando ahí en la sierra, hay un operativo para dar con su paradero. Así es. Pero le preguntaba si van a investigar también al grupo de civiles armados. Sí, claro, los vamos a investigar porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, estimamos que hay la comisión de un delito. Por último, el fiscal, simplemente preguntarle, nos decía al principio de esta conversación que no llegaron a ningún acuerdo con estos civiles armados, este grupo de autodefensa, que mantenía retenido a un grupo de personas, entonces solamente preguntarle, entonces, ¿cómo se logró? ¿Cómo se consiguió que este grupo accediera a dejarlos en libertad? ¿Qué platicaron con ellos? Y si no fueron acuerdos, pero ¿qué conversaron con ellos? El primer día acudieron funcionarios del gobierno del Estado a platicar con ellos, pusieron ciertos límites estos funcionarios y regresaron al día siguiente y estas personas llegaron a la conclusión que deberían de entregar a la autoridad a estas cuatro personas y dejaron en libertad a los demás. Bien, entonces, ¿está el compromiso del gobierno del Estado de dar con este líder de este grupo, el conocido como Los Tequileros? Desde principios de este año es un compromiso que tiene el Estado y es un compromiso que tiene la Fiscalía de detener a esta persona. No es fácil, en virtud de la geografía de Guerrero, no es tan fácil detenerlo en lugares tan abruptos como la sierra, allí en Tierra Caliente. Pero tenemos más de 200 personas buscando. Más de 200 personas en este operativo de búsqueda de este líder del grupo de Los Tequileros. Javier Olea, Fiscal General del Estado de Guerrero, muchas gracias nuevamente por esta conversación. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahí sí las cosas en San Miguel.